Muy bien, seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Momento de darle la bienvenida al señor Carlos Díez, quien es representante de Control Social. También le damos la bienvenida a don Juan Carlos Pérez, Secretario General, al señor Alberto Lora, representante del Distrito 10, y también a otros representantes de diferentes distritos. Comienzo con el señor Carlos Díez. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Presto para dar una opinión y, bueno, decirle que el Control Social se reunió ayer con todo su delegado para manifestarnos y hacer un manifiesto a la opinión pública que va a ser presentado al alcalde y al Consejo Municipal apoyando el reordenamiento, que es totalmente un desarrollo para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Bien, la polémica de ahora es el tema del cordón ecológico. ¿Ustedes, cuál es la posición de Control Social? Sí, apoyamos todo lo que es el cordón ecológico. Es más, le hacemos recuerdo a esos señores, a sus adores e indigadores a la violencia, que el gobierno municipal ha construido muchos parques, muchos parques urbanos, ha puesto más de un millón de plantas, y las plazas y las plazas eran tan bonitas, con árboles y la ciudad también. Ahora que en 30 años no se pudo ordenar la ciudad, ahora lo quieren hacer. Pero está bien que todo el mundo presente proyectos, dé su propuesta, pero en el marco del respeto a las autoridades, en el marco del respeto a las personas, porque no es posible que lo asusten, que lo lleven y lo indiguen a la violencia a los universitarios. Todavía no entiendo cómo es esta situación de esta gente que está asustando, pero está mal en todos esos aspectos. Bien, don Juan Carlos Pérez, ustedes también están apoyando el tema del ordenamiento de la ciudad. ¿Qué se le puede decir a la gente que está en contra en el tema del cordón ecológico, los ambientalistas también, y activistas que están en contra de este proyecto, del Sexto Anillo? Bueno, en primer lugar, muy buenos días, agradecerles la cobertura de sus medios de comunicación, y decirles justamente a todas estas personas de que lo primero que tienen que hacer es presentar proyectos, proyectos que sirvan, que vayan en beneficio de la población, porque ahora justamente, como decía nuestro presidente, el municipio está presentando proyectos de ordenamiento, ordenamiento para que todos, todos en sí, en Santa Cruz vivamos con un ordenamiento que corresponde a una ciudad. Se habla del temor del desborde del río Piraí, se habla del desborde, el temor del desborde del río Piraí, porque esto funciona el cordón ecológico como protección. Como protección, exactamente. Pues yo le digo una cosa, si usted observa por ejemplo allá, hay muchas cosas que han estado depredando, y nadie dice nada, pero fundamentalmente hoy en día, ese cordón no se lo va a tocar, no se va a tocar, porque es el progreso que se está queriendo hacer, pero cuidando, y usted sabe muy bien, y todo el mundo sabe muy bien, de que justamente nuestro municipio está velando por las plantas, por la vegetación, por el cuidado de la naturaleza, y lo estamos haciendo, porque hay muestras, los que quieren ver, pues lo van a ver, y los que no, lastimosamente no lo van a ver, pero nosotros sí estamos apoyando para que se vaya el ordenamiento, cuidando este cordón ecológico, que es lo que se está haciendo. Don Alberto Lora, usted como representante del Instituto 10 y vecino de esta ciudad, ¿cuál es la posición de ustedes? Bueno, la verdad que nosotros estamos muy preocupados por esta situación, por el desarrollo de Santa Cruz, yo no sé si esa gente que fue y le gritó a la concejal, a la presidenta, paga sus impuestos en Santa Cruz, yo escuché ese día, yo estaba ahí también apoyando el cordón ecológico, estábamos con un grupo de vecinos del Distrito 10, apoyando el asunto del cordón ecológico, pero lamentablemente nosotros vimos de que habían depredado más de 700 metros, hicieron como si fuera un canal, donde depredaron más de 500 plantas, yo ayer atentamente yo le escuchaba a la arquitecta Sosa que hacía su plan de trabajo, donde decía de que ese canal, que no se iba a tocar el cordón ecológico, pero el canal iba a ser revestido, iba a ser tapado, y por ahí iba a ser una vía más de acceso para el cuarto anillo. Yo no sé, le decía yo, periodista, de que si esa gente que ayer la trataban, o antes de ayer la trataban a la arquitecta Sosa, si esa gente es de acá, de Santa Cruz, porque la escuchaba con un tono diferente a lo que hablan los cruceños. ¿Usted cree que hay otros intereses? Sí, me parece que es político, esta situación es política, porque ellos no quieren el desarrollo de Santa Cruz, también decían que ellos tenían una asociación en Porongo, de los condominios de Porongo, pero si usted se fija al frente, ojalá que los ecologistas no solamente sea para el desarrollo de Santa Cruz, también sea para la parte de Porongo, porque la tala de los árboles se han hecho desde donde empieza, donde termina el puente, de ahí para adelante vamos a ver un supermercado, hemos visto edificios, hoteles, y a esa gente no se le ha dicho nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Yo supongo que el desarrollo... Estaría manejando un doble discurso de las personas. Un doble discurso. Si usted se fija y se para bien al frente del río, usted va a ver toda la parte de Porongo, toda la parte de la otra línea está completamente en construcción. Y fíjese usted, solamente cuando el desarrollo se está haciendo en Santa Cruz, se paran los ecologistas que toman un árbol que por acá... Pero sin embargo, a la prefectura que ha dado la orden para que hagan esas antenas de ENLU, de ENDE, no le han dicho nada. Los del ABT también tienen mucho que ver. O sea, lo que han hecho ellos han abierto una brecha de 700, 800 metros por unos 30 metros de ancho y han tumbado más de mil largos, yo supongo ahí. Don Carlos Díguez, para finalizar esta entrevista, usted como presidente de Control Social, ¿cuáles serán las acciones a tomar? Nosotros vamos a salir adelante, ya vamos a dar informe a las bases. En este periódico que viene también le vamos a decir que estemos en alerta porque vamos a salir a marchar. Siempre salen todas las clases de instituciones a marchar. Es hora que salgan los vecinos a defender su ciudad, el progreso. Es lo que queremos vivir en una ciudad para todos, con oportunidades para todos. Y es lamentable, lamentable y debería investigarse quiénes están incitando, intigando a la violencia porque eso es un delito y hay que mandarlo a preso nomás. Perfecto, son las palabras y la posición de control social en compañía de representantes de diferentes distritos sobre el reordenamiento de la ciudad y sobre la polémica que existe sobre el cordón ecológico. Gracias a nuestros invitados, gracias por estar aquí con nosotros. Seguimos con más aquí en la revista El Día.